Con sangre de Culiacán Ciudadano americano, comporte de mexicano Muy tranquilo lo verán, tal como le gusta estar La cachucha en la mirada Es de muy pocas palabras, con la camisa pajada Y de llantas de Nisnay, y pa' quemar un buen wax Desde el chico marihuana 15 años pa' ser exacto, un cigarrito bañado Fue el que a mí me bautizó El humo me relajó Estamos aquí, estamos allá Sin temor a nada y para avanzar Solo hay que arriesgar El fin de semana hay que descansar Porque entre semana hay que trabajar Hay que cosechar Ni más ni menos Somos los crecidos De apodo llevo güero Si algo me sobran son huevos De cualquiera me defiendo Soy para todos Soy cabrón, pa' que les digo que no En la ciudad de San Diego Muy a gusto me la llevo Paseándome en mis terrenos Y las motos mi adicción Las mujeres lo mejor Con los pies siempre en la tierra No me gustan los problemas Y al que sepa se de veras en caliente Aprenderá que de aquí soy el papa Si la traigo al cinto es por protección Rosario de plata es mi religión Bendecido estoy Una veladora para rezar Para que me cuide del más allá Los que arriba están De apodo llevo güero